También tenemos como invitado a Eduardo Peñalosa, director ejecutivo de la Mixteca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos contactándonos con diferentes organizaciones que puedan traer una luz a la comunidad que está un poco desorientada con la elección del nuevo presidente. Sí, así es. Nosotros estamos ubicados en Sunset Park, en Brooklyn, donde hay una comunidad mexicana e hispana muy importante. Hay alrededor de 100 mil mexicanos en Brooklyn y en la zona de Sunset alrededor de 20 mil. La mayoría de los hispanos de ahí son de origen mexicano, de origen poblano, pero tenemos gente de todas las nacionalidades de Centroamérica. Y pues sí, estamos muy preocupados por la situación. Ya se nos acercan a pedir asesoría, tanto jurídica como apoyo psicológico. Hay gente que está en una situación de crisis y pues estamos adaptando los recursos que tenemos, que se refieren a apoyo psicológico para casos de violencia doméstica, lo estamos readaptando para poder atender esta situación. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros representantes electos, por ejemplo, el concejal Carlos Menchaca, que es de origen mexicano y que es nuestro concejal inmediato, pero también otros como Brad Lander, que están haciendo una difusión muy importante de los servicios, tanto que la ciudad proporciona como el Consejo de la Ciudad y otros gobiernos, el gobierno estatal, por ejemplo, están proporcionando. Ahorita lo importante es que la comunidad tenga la información correcta, que sepa a dónde acudir en caso de sentirse desamparado y que tenga la posibilidad de hacer un plan estratégico, que eso es lo que estamos enfatizando mucho. Ustedes están planeando un desayuno el próximo domingo. ¿Qué objetivo tiene el desayuno? Pues mira, originalmente teníamos planeado este desayuno para inaugurar un hermosísimo mural que tenemos ahora en la pared exterior de Mixteca, pero dadas las circunstancias estamos aprovechando esto tanto para inaugurar el mural y dar, digamos, un pequeño convivio a la comunidad, un convivio de convite, como le dicen, que va a ser muy sencillo, un tamalito, un pan dulce, café. Vamos a recibir a nuestro concejal Carlos Menchaca y vamos a aprovechar esta inauguración del mural que es alusivo a la experiencia migrante para empezar a participar en actividades comunitarias. El concejal Menchaca, ese mismo día, 20 de noviembre, a las 12 del día, está convocando a una marcha ahí mismo, en Sunset Park, que ustedes pueden consultar la ruta en las redes sociales. Y pues es eso, es una demostración un poco de unidad, de fuerza y de que estamos aquí, de visibilidad, digamos, de mostrarnos como comunidad unida y que está preparándose para lo que venga. ¿Su organización está uniéndose con otras organizaciones comunitarias? ¿Hay otros líderes envueltos en esto o solamente su organización? Es importante la unión tanto con los representantes electos, las autoridades, como con las demás organizaciones hispanas y de otras nacionalidades. Nosotros nos asumimos como una organización que atiende a migrantes, y en Sunset Park y en Brooklyn en general y en Nueva York, pues hay muchísimas organizaciones migrantes con las que debemos estar unidos. Ya estamos tomando pasos muy concretos para hacer alianzas de trabajo con, por ejemplo, la Asociación Árabe Americana de Brooklyn, con la Comunidad China de Brooklyn, con la Comunidad Judía de Brooklyn. Es decir, estamos trabajando dentro de nuestra propia área, pero junto con otros grupos, otras organizaciones que están atendiendo a sus respectivas poblaciones. ¿Qué tal amigos? Les habla Eduardo Peñalosa, director ejecutivo de Mixteca Organization en Sunset Park, Brooklyn, para invitarlos a una reunión comunitaria, un desayuno, el domingo 20 de noviembre a las 10 de la mañana, aquí en Mixteca, vamos a tener café, pan dulce, un poco de desayuno, y vamos a platicar sobre las inquietudes, las dudas, los miedos que está teniendo la comunidad en estos momentos tan difíciles. Acabando eso, vamos a tener una pequeña inauguración de nuestro mural que están viendo aquí, y participar con la comunidad en otras actividades. Los espero domingo 20 de noviembre, 10 de la mañana, aquí en Mixteca Organization. Muchísimas gracias. ¡Gracias!